Una vez tengo la ropa limpia y seca, ya solo nos quedará el último paso, planchar. Tengo aquí preparado la tabla de la plancha, a buena altura para estar rectas y de esa manera que la espalda no nos duela. Y la plancha, la tengo desenchufada porque lo primero que voy a hacer es un truquito, de esos que me encantan. Esto es un centro de planchado, así que el agua la ponemos aquí en un cajetín. Y tengo aquí un frasquito con perfume y para que la ropa nos huela perfumada con nuestro perfume favorito, pues le voy a echar unas gotitas al agua. Tengo este cuenta gotas, voy a coger, con un poquito será suficiente y voy a echarle. Ya sabéis que siempre hay que manipular teniendo la plancha apagada. Voy a encender la plancha y me voy a poner a planchar. Antes de nada, fundamental para las prendas, siempre mirad las etiquetas. Tenemos que planchar a la temperatura adecuada. Para el mantenimiento de las prendas siempre hay que hacer lo mismo porque las podríamos quemar. Gracias. 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 Gracias.